... Conocida como la nave más hermosa del mundo, se puede visitar hasta este miércoles 20 de marzo aquí en el puerto de Buenos Aires, el Américo Vespucci, la nave escuela de la Armada Italiana. No solo es la nave más linda del mundo, al menos de las que yo he visto, sino que además es un nivel de prolijidad y de sensibilidad exquisita. Todos los detalles, todo está impecable, verdaderamente un placer. Esta visita marca el regreso del buque después de 70 años desde su última aparición en las costas argentinas. Pude recorrerlo junto a mi esposa y realmente se puede ver toda la nave y recomiendo que venga la gente a verlo, a visitarlo, porque es una embajada de Italia en Argentina esto. Fue construida en 1931, tiene 265 tripulantes, mide 101 metros de extensión y tiene 26 velas de lona gruesa cosidas a mano. Es un símbolo y bueno, es muy bien que haya venido acá a la Argentina y sé que estuvo haciendo reparaciones en el astillero Río Santiago y así que está bueno, es como una señal de hermandad entre los dos países que me hace bien. La gira comenzó en julio de 2023, recorriendo cinco continentes y 31 puertos, culminando en 2025. ¡Gracias!